Bienvenidos todos. Hoy es miércoles 31 de julio de 2024. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Frei Nelson Medina toma la palabra de Dios de la Santa Misa de hoy. Escuchemos. El 31 de julio, Nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra la memoria de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, a los que indudablemente tenemos con frecuencia en las noticias por muchos motivos, principalmente porque el actual Papa, nuestro Papa Francisco, proviene de esa comunidad religiosa, él es jesuita. Y yo creo que con el paso de los años yo he aprendido no solamente a admirar, sino también a querer a San Ignacio y a aprender de él. Y hoy les quiero compartir tres aprendizajes muy importantes, así los juzgo, tres aprendizajes que son además muy actuales de la figura de San Ignacio Loyola. En primer lugar, quiero destacar la idea de la militancia, que la podemos resumir en esta frase, dar la pelea por Jesucristo. Todos sabemos que San Ignacio de Loyola fue soldado. Fue soldado y un soldado enamorado del honor y de la gloria y de los reconocimientos humanos. Pero a través de un proceso muy hermoso de conversión, él cambió. Y cambió no abandonando su espíritu combativo, sino poniendo todo ese espíritu combativo al servicio de Jesucristo. Y la expresión compañía de Jesús precisamente está indicando eso. Los que forman la compañía de Jesús han de ser los incondicionales de Jesucristo. Gente incondicional con el Señor, gente que está al lado de él, que es el sentido de una palabra que le gustaba mucho a Ignacio y que aparece en el latín, Xochius, el nombre oficial de la compañía de Jesús es Xochietas Jesu. Y el Xochius es aquel, el socio, pero la palabra socio ya en español pierde mucho de su fuerza. El Xochius es el que comparte la suerte del otro, es el que es incondicional junto a su compañero. Es el que está dándola toda, como decimos en Colombia, dándola toda por una causa. Esa es la militancia. Y es una militancia que tiene un objetivo muy claro. Ese que aparece en el lema de la compañía de Jesús, para la mayor gloria de Dios. Es decir, que si Ignacio en su juventud estaba como obsesionado con su gloria y con su honor y con darse importancia, pues ahora San Ignacio es más bien el gran apóstol de la gloria de Dios y por eso la militancia. Segundo aspecto, qué interesante ver en San Ignacio lo que es la búsqueda de la excelencia. Eso aparece condensado en una palabra que suelen citar los jesuitas en latín, la palabra magis, magis que significa más, pero también significa y sobre todo mejor. Es un deseo, es un deseo de plenitud, un deseo de plenitud de la realización del plan de Dios. Y yo lo interpreto de esta manera. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene promesas muy bellas para ti. Dios tiene algo muy bello que quiere realizar contigo. No te quedes a medio camino. No permitas, no permitas que se quede a medio camino lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, como Dios es perfecto y sus obras son perfectas, claramente lo que Dios quiere de nosotros, pues va mucho más allá, mucho, mucho más allá. Y muchas veces nuestro descuido, ignorancia, pereza, mediocridad, hace que nos quedemos a medio camino. La invitación de Ignacio es, ya no más, ya no más mediocridad. Si puedes hacerlo mejor, ¿por qué lo vas a hacer peor? Si puedes darle la plenitud de la gloria, vuelve la gloria divina aquí. Si puedes darle la plenitud de la gloria divina al Señor, desarrollando aquellos talentos, aquellos dones que Él te ha dado, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es la razón por la que te restringes, por la que eres mezquino con Dios? Nada de eso. A darlo todo. Va muy unido a la militancia, ¿no? Entonces, primera palabra, militancia. Segunda palabra, excelencia. Pero esa excelencia no se limita únicamente a tal o cual aspecto de nuestra vida. La excelencia requiere algo muy hermoso que Ignacio lo valoró, lo trabajó y lo enseñó. Y se llama virtud. No se nos olvide que especialmente en el siglo XVII y una parte importante del siglo XVIII también, pues, la compañía de Jesús brilló en la educación. Y es que la educación, desde la perspectiva de San Ignacio, tiene que ver con toda la persona. Y esa integralidad de la formación de la persona está bien capturada en la palabra virtud, o mejor, en las virtudes, las virtudes. Y me encanta la palabra virtud, porque algunas personas dicen, no, eso es un lenguaje anticuado, no es anticuado. Mira, si te pido que describas qué esperas tú de un amigo, estoy seguro que automáticamente vas a empezar a nombrarme virtudes. Que sea sincero, esa es la virtud de la sinceridad. Que sea una persona honesta, esa es otra virtud. Que sea una persona alegre, esa es otra virtud. Entonces la virtud nos ayuda a hacer concreto el bien, a no quedarnos divagando, a no quedarnos simplemente suspirando, anhelando, soñando, sino a ser concreto, a ser realizable el bien. Tres palabras, tres palabras de San Ignacio que creo que tienen toda actualidad. La palabra militancia, porque vamos a pelear por la gloria de Dios. La palabra excelencia, porque Dios no merece que nosotros seamos ni mediocres ni mezquinos. Y luego la palabra virtud, una palabra que nos está indicando de esa formación integral para que realmente el Señor reine en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.